Comienzo estudiando una carrera técnica en diseño gráfico y me empecé a interesar este mundo de la ilustración, de la pintura y poco a poco me va jalando más hasta que dije bueno voy a estudiar artes. Fue bueno darme cuenta que había como muchas más salidas para las ideas que yo tenía, entonces la escuela me abrió el panorama para buscar otras cosas en cuanto a técnicas, en cuanto a ideas y bueno creo que es todo un proceso que ha venido evolucionando a partir de que comencé la carrera y luego que salí. Creo que es bueno que la gente que ha llegado a cierto punto, o sea que estudió aquí, que estuvo aquí, que trabaja aquí y que está como en cierto nivel como comparta eso y ayuda como a que la escena fluya, que siga habiendo como la efervescencia que dicen que hay, entonces creo que eso es bueno, es padre y que proyectos como estos de coincidir pues apoyen como ese flujo de artistas que hay y que todo el tiempo, cada año salen más chavos. Me enteré por redes sociales, el facebook y bueno ya después me enteré que también estaba atrás de ese proyecto pues maestros del centro moridense y el acercamiento fue bueno, digo esta pieza creo que fue producto a todos esos procesos de pensamiento que se desarrollaron ahí y que pues combine con otras cosas que ya traía, otras cosas que siempre se van dando, entonces así fue. Es como realmente darle salida a todos esos proyectos que se dieron y también marcar como un pequeño precedente de que se está haciendo en este momento, de la gente que está saliendo, que está pensando, como estamos viendo el arte contemporáneo en Cuernavaca tal vez, entonces como registro creo que es bueno también. Ideas de todo tipo de temas con diferentes técnicas, artistas que están pensando en muchas cosas y que creo que es importante que vengan a conocer que están haciendo.